Son, a ver, a la derecha la profe... Gabriela Russo Givone. Con Gabriela hablamos la vez pasada justamente sobre esto. Y a su lado la presidenta... María Cristina Rindic, soy gerente de la fundación. Ah, bien ahí. ¿Y qué las trae por aquí a esta hora? ¿Qué viene haciendo la fundación? Si nosotros vinimos a invitar la fundación, lo que hace es difundir las distintas terapias que existen para mantener en equilibrio el cuerpo y la mente y así cuidar la salud. En esta oportunidad vamos a hablar de alimentos, porque nosotros según cómo nos... Lo que consumamos es energía que aportamos al cuerpo. Y bueno, una energía que puede ser liviana y generadora de actividades o bien crearnos pesadez y acumulación de toxinas en el cuerpo. Comería pesado, sí. Y nos da sueño y bueno. En esta oportunidad estamos organizando un taller y queremos invitar a que la gente nos acompañe, participe, venga en el taller, que vamos a hacer el día 7 de noviembre en la Biblioteca Popular. La colaboradora nuestra y especialista en metabolismo que va a dictar la conferencia es Gabriela Russo. Bueno, ella les va a contar sobre el contenido de la charla y qué vamos a dar. Meta, Gaby. Bueno, la charla tiene como objetivo enseñar un poco cuál es la combinación que deberíamos tener en el plato para poder tener todos los nutrientes diariamente. cómo está conformado el plato, qué se necesita, cuáles son las vitaminas, cuáles son los aceites buenos, los aceites malos, cómo tengo que combinar un carbohidrato con una proteína. La idea es que se lleven un pantallazo general de cada uno de los nutrientes, cómo afectan a la salud y esas combinaciones que a su vez van a incidir en la acidez o no que va a producir en el cuerpo. Como les decía Cristina, cada vez que comemos se producen desechos tóxicos y si lo que ya estamos comiendo es tóxico, es peor todavía el daño que se produce en el metabolismo, en el cuerpo. Entonces la idea es que se puedan llevar en un cuadernillo todas las reglas que habría que seguir para poder tener una alimentación saludable y que lo que comamos provoque menos toxinas que si no comiéramos. Porque ese es el gran problema, que con tanta comida en caja, enlatada y demás, es terrible la cantidad de toxinas que se acumulan y eso da lugar a enfermedades metabólicas que si no se atienden, se cronifican y terminan generando cáncer, enfermedades autoinmunes y todo bajo un halo de lo que vendría a ser una inflamación crónica mantenida en el tiempo que es lo que provoca después todo este tipo de problemas por la acidez queda. Estás dando la clase ya, qué maravilla, como la vez pasada, necesitas estar dando la clase ya. El evento ocurre en pocos días, acá en la ciudad de Posadas, tiene un costo porque hay que pagar varias cosas, la entrada anticipada 580 en lugar 650, pero van a regalar 5 entradas, me dijeron. 5 entradas estamos ofreciendo, pueden llamar al canal, los primeros 5, bueno, de acá al... Sí, están los teléfonos o llamen acá al canal, que nos van a pasar, tienen que dejar su nombre, su teléfono y si es posible un mail y estaremos levantando toda esa información el jueves por la mañana, cosa que tengan tiempo si es que alguien vean diferido esta transmisión. Está bueno, hay tantas frases sonosas que me ocurren, uno es lo que lee, uno es lo que escucha, pero realmente uno es lo que come. Exacto, somos lo que comemos. Sí, no hay cuenta que darle. Yo tengo un grupo de WhatsApp en el que ayuda a mucha gente con problemas metabólicos, que justamente se llama Somos los que comemos, pero conste que yo puse primero ese nombre al grupo de WhatsApp antes que salga el programa de Gourmet. Ah, le ganaste entonces. Sí, yo le gané. Gracias, Paulusita Prezi, me debo una charla que hemos formado cada un día. Encantada de venir, cuando quieras. La Fundación está haciendo cosas lindas. Y bueno, le esperamos a que nos acompañen el 7 de noviembre, las 19 horas, en la Biblioteca Popular, que está sobre la calle Córdoba. Hermosa, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio.